Adisebaba cuentos de hadas y cuentos para niños. Érase una vez en una tierra muy, muy lejana que vivían dos mejores amigos en casas vecinas. Sus nombres eran Kay y Gerda. Ambos, Kay y Gerda, plantaron una rosa en sus respectivos jardines para mostrarse su amor. Las rosas iban a crecer junto con ellos. Al final del otoño comenzaba el invierno y la ciudad estaba cubierta de nieve. Durante las frías noches de invierno, el pasatiempo favorito de Kay y Gerda eran los cuentos de hadas con la abuela de Gerda. ¿De dónde vienen la nieve y el frío? Preguntó Gerda. ¡De muy lejos! Su abuela respondió y comenzó a contar su historia. Existía un reino cubierto de hielo y nieve. La reina de las nieves vivía sola en el castillo de hielo, hecho únicamente por su propia magia. La reina de las nieves era hermosa y pura como el hielo. Pero la reina de las nieves era malvada y muchos milagros estaban ocultos en el helado y mágico castillo de hielo. El espejo de hielo era uno de ellos. Era a través del espejo de hielo que los ojos malvados de la reina de las nieves observaban todo lo que pasaba en el mundo. Justo en ese momento, Gerda vio a la reina de las nieves mirándolos detrás de la ventana. ¿Qué? ¡Abuela, miren! ¡Es la reina de las nieves mirándolos tras la ventana! Seguramente es solo un gato congelándose en el frío. Abuela, ¿acaso la reina de las nieves puede llegar aquí? Que lo intente. La tiraría en la chimenea tan rápido que se derretiría y sería la reina del agua. Viendo a través del espejo de hielo, la reina de las nieves escuchó lo que dijo Kai. ¿Así que me lanzarás a la chimenea para convertirme en una reina de agua? ¡Chispas de hielo! ¡Vuelen con mis poderes! ¡Encuentren a este niño para que sus ojos y corazón sean míos! ¡Que su vista solo vea el mal alrededor suyo y que desaparezca el amor de su corazón! Ordenó la reina de las nieves a sus chispas de hielo. De pronto una tormenta de nieve comenzó a soplar frente a la casa de Gerda. Las chispas de hielo se movían rápidamente hacia Gerda. Curioso por lo que sucedía, Kai abrió la ventana. Gerda gritó de inmediato. ¡Kai, detente! Pero ya era demasiado tarde. ¡Ah, mi ojo! ¡Algo me picó en el ojo! ¡Ah, mi corazón! ¿Qué está pasando? Y en ese momento, la maldición de la reina de las nieves se cumplió por las chispas de hielo. Los ojos y el corazón de Kai fueron pinchados y se transformó en otra persona. Gerda le preguntó qué había pasado. Pero Kai le gritó. ¡Nada! ¡Estoy bien! ¡Déjame en paz! Fue muy extraño. Kai nunca había sido grosero con Gerda antes. Ella no podía comprender por qué de pronto él se comportaba de esa manera. El comportamiento grosero de Kai continuó hasta la mañana siguiente. Cuando Kai sacaba su trineo fuera del jardín, Gerda le preguntó a dónde iba y él explotó de nuevo. Saltó en su trineo y se fue. Gerda corrió tras él, pero no pudo alcanzarlo. De repente, de la nada, apareció en su trineo la reina de las nieves y Kai empezó a seguirla. Gerda quedó paralizada y no pudo hacer nada, mientras ambos desaparecían de su vista. La reina de las nieves lo llevaba a su castillo de hielo. Gerda pasó días frente a su ventana esperando a que Kai regresara. Días y meses pasaron y el invierno terminó, pero aún no había ninguna señal de Kai. Incapaz de esperar más, Gerda tomó una decisión. Llevando solamente el espejo que le había dado su abuela, salió a buscar a su mejor amigo Kai. La valiente Gerda cruzó muchos caminos y le preguntaba a toda persona que encontraba si habían visto a Kai. Finalmente llegó a la orilla de un río. Miró a su alrededor y no había nadie en a quien podría preguntarle sobre Kai. Le preguntó al río, pero no recibió ninguna respuesta. En ese instante, una gaviota se acercó a ella. El río seguramente tiene una respuesta para ti, pero antes debes darle un regalo. Gerda se quitó su preciado collar y lo puso en el agua del río. De repente se produjo un milagro y apareció un pequeño bote frente a ella. Gerda pensó que al río le había gustado su regalo y le regresaba al favor. Tan pronto se subió al bote, este comenzó a moverse por sí mismo. El bote llevó a Gerda a la otra orilla. Aquí había un secreto jardín lleno de flores de todos los colores del arco iris. Gerda nunca había visto un jardín tan hermoso en su vida, pero había algo raro. Ninguna de estas flores tenía olor. Del otro lado del jardín vio a una mujer acercándose a ella. Era la dueña del jardín. Bienvenida, mi hermosa niña. Saludó a Gerda con una enorme sonrisa. Y de pronto se dio cuenta que podía volver a oler las flores de su jardín. Estoy muy apenada de haber entrado en su viñedo sin su permiso, dijo Gerda. No hay problema, querida. Ven. Me alegro de que hayas venido. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien haya visitado mi jardín. Dime, ¿qué estás haciendo aquí sola? Gerda le dijo a la señora de las flores que estaba buscando a su amigo Kai y le preguntó si sabía algo acerca de él. Pero la señora dijo que Gerda era la única persona que había visto. ¿En verdad? Bien, entonces debo regresar al camino. Tengo que encontrar a Kai. La señora de las flores no quería que se fuera, así que inventó una mentira. ¿Acaso dijiste Kai? Déjame ver. Yo podría haberlo visto por alguna parte. Gerda le contó todo y cuando la señora de las flores la escuchó mencionar el nombre de la reina de las nieves, se puso muy preocupada. ¿La reina de las nieves? Oh, que se mantenga muy lejos de aquí, mujer fría. Debido a ella, mis flores no han producido olor por muchos años. De pronto, la señora quiso peinar el cabello de Gerda. Gerda no entendía por qué, pero la señora de las flores insistió. Gerda no sabía que en realidad era un peine mágico. El peine mágico hizo que Gerda se olvidara de todo lo que sabía. Solo su alegría permaneció, pero la señora de las flores no era malvada. Solo lo hizo por diversión. Cuando despertó de su dulce sueño, Gerda no recordaba nada, ni siquiera el por qué estaba ahí ni cómo había llegado allí. Pero cuando vio las rosas en el sombrero de la señora, comenzó a recordar. Ninguna magia podía sobreponerse al poder del amor verdadero. Gerda no sabía cuánto tiempo había estado en el jardín de sueño, pero de pronto todos sus recuerdos regresaron. Ella inmediatamente volvió a la orilla. El bote aún estaba allí, pero no sabía qué camino tomar o qué hacer. En ese momento, un cuervo comenzó a volar sobre su cabeza. Era como si estuviera tratando de decirle algo, así que Gerda comenzó a seguirlo. Siguió al cuervo por un rato hasta que llegaron al mar de hielo. A la mitad del hielo había un barco pirata de hace tiempo atrás. Y el cuervo voló hacia él. Gerda lo siguió en su bote y se dirigió al barco. Entonces, ¿así es como llegaré al castillo de la reina con este barco pirata? Varios piratas aparecieron y uno de ellos, una chica pirata, se acercó a Gerda. Eras, a donde quiera que vayamos. Y eso es... ¡A ningún lado! Justo en ese momento, la reina de las nieves estaba tratando de hacer que Kai olvidara todos sus recuerdos. Ella tuvo éxito hasta cierto punto, pero no importa qué hiciera el recuerdo de Gerda, no salía de la memoria de Kai. Gerda, oh, Gerda. Pronto tu corazón se convertirá en hielo y no recordarás nada. Al escuchar que su amigo Kai estaba atrapado en el castillo de la reina de las nieves, la chica pirata le dijo a Gerda que sería mejor que se olvidara de él, porque no había manera de rescatarlo. No me olvidaré, es mi mejor amigo, tengo que encontrarlo, respondió Gerda. La chica pirata no podía comprender la persistencia de Gerda. Ella quería que se quedara allí y se hicieran amigas, pero Gerda estaba decidida a encontrar a Kai. Voy a hacer todo lo posible para rescatarlo. Al no tener amigos, la chica pirata realmente admiraba la actitud de Gerda y decidió ayudarla. Al día siguiente al amanecer, la chica pirata le trajo un reno a Gerda. Era el reno más rápido de todo el reino de las nieves. Y ella iba a guiar a Gerda en su camino. ¡Prométeme que atraparás a esa bruja de hielo! ¡Así también salvarás nuestro barco! ¡Lo prometo, te devolveré el favor! Respondió Gerda. Montó al reno y Gerda salió en su camino. Primero tenía que averiguar cómo derrotar a la reina de las nieves. El reno iba a mostrarle cómo. Después de un largo viaje, llegaron al polo norte. Un viejo hombre sabio los esperaba. Así que finalmente traes el espejo, ¿eh? Gerda no podía comprender cómo el hombre sabía sobre su espejo. Sin embargo, ella sabía que había llegado al lugar correcto. Así que sacó su espejo y se lo mostró al hombre. ¿Así que voy a derrotar a la reina de las nieves con esto? Este es un espejo mágico. Muestra la verdad y nada más que la verdad. Incluso si está oculta. Muy adentro. Ya que nada era más fuerte que el amor verdadero. La gran fuerza en todos nosotros era el amor. Gracias al hombre sabio, Gerda descubrió la identidad de la reina de las nieves. Si podía revelar la verdad, podría vencerla. Ya que realmente en el pasado, la reina de las nieves era una buena chica. Llena de amor. Donde quiera que tocaba, las flores florecían y sus ojos brillantes eran más radiantes que el sol. Era una niña única y feliz llamada Lila. Pero todos pensaban que era una pequeña bruja y no jugaban o incluso hablaban con ella. Abandonada, Lila dejó de ser una niña feliz y comenzó a odiar todo y a todos a su alrededor. Hasta que pidió un deseo. Quienes sean malos conmigo se convertirán en hielo. Y entonces construyó un castillo hecho de nieve para vivir allí, lejos de cualquier persona. Sola, sin amor ni alegría. Gerda llegó al castillo de la reina de las nieves y entró. Vio a Kai en uno de los rincones, haciendo una escultura de hielo. Estás aquí, te encontré. Kai, soy yo, Gerda. ¿No te acuerdas de mí? Kai miró a Gerda, pero no la reconoció. Su corazón, como todo lo demás, aquí se ha convertido en hielo. Gerda no le prestó atención a lo que decía la reina de las nieves. ¡Déjalo ir! ¡Ahora me pertenece a mí! ¡Te convertiré en hielo a ti también! ¡No lo harás! ¡Kai! ¡Te amo! Kai poco a poco comenzó a recordar. ¡Gerda! ¡Sí, ahora recuerdo! Furiosa, la reina de las nieves sacudió su varita tan rápido como la luz e invocó a la maldición del hielo. Justo en ese momento, Gerda sacó su espejo y lo sostuvo en contra de la maldición. Golpeando al espejo, la maldición desapareció. Y había llegado el momento. La reina de las nieves se miró en el espejo de Gerda solo para darse cuenta de que no era su reflejo lo que veía, sino el rostro de una pequeña niña. La cara de Lila. De pronto, la reina de las nieves regresó a ser amorosa como de pequeña y se convirtió nuevamente en Lila. ¡Muchas gracias! ¡Ahora sé quién soy en realidad! ¡Soy libre de nuevo! ¡Adiós! Kai y Gerda se miraron y sonrieron. De ahora en adelante, nunca se separarían y crecerían juntos. Así como las rosas que habían plantado en sus jardines. Si Blancanieves no hubiera mordido la manzana que la vieja señora le dio. Si la Cenicienta se hubiera olvidado del reloj de medianoche y hubiera seguido bailando con el príncipe. Si la Sirenita no hubiera rescatado al príncipe del vatco hundido. Y si Hansel y Gretel no hubieran entrado en la casa de jengibre. ¿O si la pequeña Caperucita Roja no le hubiera dicho al lobo a dónde iba? Ninguno de estos cuentos de hadas existiría. Nos llevaron por emocionantes aventuras hacia tierras mágicas que nunca habíamos visto. Pelearon en contra del mal en ocasiones y en otras en contra del tiempo. Nos mostraron el verdadero significado de la pasión, amor, amistad, ayuda. Compartir y ser una familia. Lloramos juntos. Nos reímos juntos. Pero al final, siempre aprendimos una lección. Trayendo los más hermosos y amados cuentos de hadas. Adicebaba, el canal de cuentos clásicos para niños, está en YouTube. Adicebaba.